Durante los clásicos jóvenes, Cruz Azul siempre cadecía de actitud ganadora para llevarse los encuentros que son dominados por las águilas que contaron con un centro delantero que siempre les festejaba el gol a la máquina. Acompáñame a descubrir cómo se burlaba de Cruz Azul, el delantero estrella de la América. Capacidad goleadora, liderazgo constante, estas cualidades encajan perfectamente con el paraguayo Salvador Cabañas que saldía de su país en busca de más oportunidades. Es así que en 2001, a tres años de su debut, llegaba al Audax italiano de Chile, donde en 2003 anotaría 18 goles ganando el título de goleo, que no era suficiente para el Audax que se quedaba en los cuartos de final ante el Santiago Wanderers. Tras dos años espectaculares con el conjunto chileno, llegaría ese mismo 2003 con los Jaguares de Chiapas, donde su primer gol como oficial jugador de los Jaguares anotaría ante la máquina. Solamente notaría cinco goles en este torneo. Que sería como su calentamiento, pues el clausura 2004, en tan solo 10 jornadas, anotaría 10 goles en nueve de esos partidos, llevando a Chiapas a la parte alta de la tabla. Esta buena racha en la jornada 7, llevaría a marcarle su segundo gol a la máquina, que caía ante Chiapas, que sería la revelación de dicho torneo. Que culminaba ante la máquina justamente en Liguilla, donde el guaraní no lograría anotarle nuevamente a Cruz Azul. Esta es la historia que se escribió en el estadio Víctor Manuel Reina de Jaguares. Minuto 7, segundo tiempo, desborda Rubirós, el exatlantista para Salvador Cabañas. Gol. El siguiente año, Cabañas tendría esa constancia anotando ocho goles en un clausura y en la apertura, llevándolo a 16 dianas en ese año, donde nuevamente sería el verdugo de Cruz Azul, al anotarle un doblete en la jornada 2, que culminaba 3 a 4 a favor de los chiapanecos. Aquí viene, el remate, cielo. Gol. Salvador Cabañas a los 35. Y esto se vuelve empatar y generó la Madrid. Un cuidado, cuidado. Cabañas, Cabañas. Gol. De Chiapas. Salvador Cabañas está metiendo el cuarto. Con 50 goles se marchaba a las Águilas de la América a sus 25 años de edad por 4 millones de dólares, que resultaba en una gran inversión. Tan solo en su primer año en Coapa anotaría 10 goles en Libertadores y en el torneo Apertura 2006 anotaría 8 goles. Uno de ellos sería para la máquina que perdía gracias al gol de Chava, que llevaba a las Águilas hasta las semifinales, donde se quedaron en el camino ante Chivas. En el clausura 2007 llegaría hasta la final ante el Pachuca, pero no le serviría de mucho ya que caería ante los Tuzos. Para la Apertura 2007 mantenía su nivel goleador y paternidad sobre la máquina, anotándolo en la jornada 10 en el empate 2 a 2. El torneo culminaba en cuartos para las Águilas, que en el clausura 2008 se quedaban sin liguilla, al ser el sotanero del torneo que en el clásico joven tenía de favoritos a Cruz Azul, que empataban en la jornada 10 1 a 1 gracias al gol de Cabañas, que seguía evitando que la América perdiera ante Cruz Azul. Que en la apertura 2008 sufría de un doblete en la jornada 10, dándole otra nueva victoria a Azul Crema, que no volvía a entrar en la fiesta grande, pero al menos sabía lo que era ganarle a la máquina. El salvador de alfombra roja, todo se acomoda la pelota, salvador por cero, el balón va largo, es Arguello con el centro, remate, gol de Cabañas, Cabañas, el salvador, Ricardo Peláez. En el clausura 2009 Chaba anotaba 13 goles, los cuales dos de ellos iban con dedicatoria para la máquina, que no sabía cómo contener al guaraní, que tendría un partido más ante Cruz Azul, en la apertura 2009 donde en la jornada 5 anotaría nuevamente un doblete en la última victoria ante la máquina, debido a que el 25 de enero de 2010 Salvador sufría un ataque letal a su carrera futbolística, que se terminó aquella noche tal como su vida como lo conocía, ya que el guaraní agrandado por sus goles en el América, que lo tenían como el máximo referente, todo esto acabó y lo que recuerda de siempre vacunar a Cruz Azul, es meterle muchos goles al Conejo Pérez junto a Corona, que no recuerda muy bien debido a esa tragedia, que le dio de regreso su humildad que había perdido a lo largo de los años, que fueron tremendos, siempre aportando goles, incluso en torneos que el América se caía a pedazos, ahí estaba Cabañas para hacer el punto positivo, tal como lo fue el Chelito Delgado que anotó muchos goles sin campeonar con la máquina, Salvador Cabañas indiscutiblemente le dio sus mejores años de su carrera al América que lo votó, al ya no brindar nada al club, más que lástima por perderlo todo, al igual que Antonio de Nigris que lo perdió todo gracias al Monterrey, descubre como la máquina pudo haberle salvado la vida al TAN en este video.